Hola, soy Bryson, y hoy voy a hablar de las veces que me he lastimado, y todo mi sistema nervioso se ha sentido... Por suerte, nunca me he roto un hueso. Wow, Bryson, ¿nunca te has roto un hueso? Tu dolor es irrelevante, idiota estúpido. Aunque nunca me he roto un hueso, he experimentado una amplia gama de... Dolores físicos. Por ejemplo, una vez estaba sujetando un gran tubo de PVC, lo tiré al suelo, rebotó y me golpeó el hueso de la risa a Mac-10. Entonces, sentí como un incendio eléctrico en mi brazo. En virtud de eso, voto por la eliminación del hueso de la risa del cuerpo humano, porque lo único que causa es dolor. Pensándolo bien, ¿por qué no quitar los huesos? No se puede romper lo que no existe. Un día me caí de boca mientras hacía snowboard, y me torcí tanto que la parte inferior de mi tabla de snowboard me golpeó la nuca. ¿Vin eso? No se supone que tu espalda haga eso. Eso provoca muchas sensaciones de... ¡Auchy! ¡Ay, mi espalda! Ahora vayamos a los grandes. Los que me recordaron mi mortalidad. Aquellos en los que la vida decía... A este chico le ha ido demasiado bien durante mucho tiempo. Es hora de recortarle. ¿Quién manda? Bien, número uno. Estaba sentado sobre mi litera, distraído, cuando mi mamá me llamó. Decidí que, para ahorrar tiempo, renunciaría a usar la escalera y saltaría desde la cama de arriba. No sabía que el ventilador iba a toda velocidad. Iba tan rápido que ni siquiera lo vi, así que... Salté y... Ocurrió tan rápido que al principio no sentí nada. Pero me toqué para comprobar los daños y entonces vi la sangre. ¡Mamá! ¿Qué pasó, cariño? Estoy perdiendo sangre a un ritmo alarmante y estaría muy agradecido si tú, mi cuidadora y tutora, me transportas al hospital para ayudar a curar la herida, de modo que pueda continuar este viaje llamado vida en lugar de terminarlo prematuramente debido a la pérdida de sangre. Nah, es broma. Lo que en realidad dije fue... En otra ocasión, mis hermanos y yo jugábamos con papá. ¿A qué? Papá bajaba la canasta de básquet, dejaba que alguno la agarrara, y luego nos soltaba y nos lanzaba por los aires. Pues... Obviamente. Yo veía a mis hermanos hacerlo y quería mi oportunidad. Ok, tres, dos, uno... ¡Aaah! Mi cabeza chocó contra el aro de básquet y naturalmente es lo último que recuerdo. Mis papás dicen que se cayó un poco de cuero cabelludo y que tengo una pequeña calva. Sin embargo, tengo tanto pelo que ni yo ni mis papás hemos podido encontrar nunca esa supuesta calva. Creo que después de todo no está. Hubo una vez cuando era muy chiquito y mi hermano mayor estaba discutiendo con mamá. En mi familia aprendemos a no prestar atención porque los gritos y las peleas son habituales. No te preocupes, luego nos encontentamos. En fin, mientras mamá y Brody discutían, yo estaba como... ¡Wow! ¡Esta bisagra se ve genial! ¡Debería meter los dedos ahí! Sí, justo cuando la discusión llegó a su clímax, Brody azotó la puerta tan fuerte como pudo. ¡Con mis dedos! Mis dedos se doblaron en todas direcciones, parecían de hule. Fuimos al doctor y sorprendentemente no había nada roto. Cuando eres pequeño, tus huesos aún son blandos y elásticos y por eso no se rompen. Por eso algunos bebés necesitan llevar casco, porque si no, podrías esculpir accidentalmente su suave cabeza como un cono. ¡Así! Ok, última historia. Una vez estaba en mi habitación con mis hermanos. Teníamos un saco de boxeo colgado de una cama elevada y nos turnábamos para taclearlo. Era mi turno y el saco de boxeo se balanceaba, pero yo era muy chico para entender cómo funcionaba el impulso. Me lancé hacia él, se apartó y mi cara se estampó contra la pared. Me llevaron al hospital y dice mamá que los médicos tenían que limpiarme la herida, pero yo no los dejé por alguna razón. Así que me pusieron una camisa de fuerza y grité, ¡Dejen de tocarme! ¡Dejen de tocarme! ¡Hablan español! ¡Dejen de tocarme! Y luego me inyectaron un juguito de buen sueño. Estoy cansado. En fin, me suturaron y ahora tengo una cicatriz muy cool en la ceja. Gracias por acompañarme en este viaje por la memoria. Viaje por el dolor. Todo eso dolió mucho. Pero, Bryson, yo nunca me he lesionado. Bueno, podemos arreglarlo. ¿Cómo? ¡Wow! Lastimarse en serio apesta, pero ¿saben qué no apesta? Inserción de patrocinio fuera de lugar. Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con millones de clases que te ayudarán a aprender. Lo que sea. ¿Quieres aprender a hacer malabares? ¡Bum! ¿Quieres aprender a cocinar? ¡Bum! ¿Quieres recuperar a tu exnovia? ¡Lástima! ¡Ella no va a volver! Mucha gente me pregunta cómo aprendí a animar. Lo hice viendo videos titulados, ¿Cómo animar? Pero seguían dejando muchas lagunas. Pero adivina qué. Hay montones de clases completas en Skillshare que pueden enseñarte cada paso del proceso de animación. Una clase para principiantes que recomiendo es animación para ilustración. Añadir movimiento a las ilustraciones. Es un buen lugar para iniciar y luego ampliar tu conocimiento de animación. Usarlo hará que tu cerebro crezca y adquieras más habilidades. El conocimiento es poder y ha llegado el momento de que te pongas las pilas. ¿No te he convencido? Entonces, ¡pruébalo gratis! Las primeras mil personas que utilicen mi enlace en la descripción obtendrán una prueba gratis. ¡Pruébalo y verás que vale la pena! Después de la prueba cuesta menos de 10 dólares al mes, así que empieza a aprender ya. Ok, adiós. Así termina el video. ¡Te quiero!